¡Está mirando al tío! ¡Ellas no mueras! ¡No muero, no muero! ¡Morí, morí! No, no, no muero todavía, no muero todavía Tranquilo, tranquilo, yo me puedo revivir Me puedo revivir, me puedo revivir solo No, gracias, Excelsior Eres el mejor, I love you Nos van a meter el PP, Excelsior Alísteese ¡Ay, mal parido, weo! ¡Ay, muere el otro! ¡No! ¡Ay, su puta madre! ¡Vaya, Excelsior! ¡Ay, ayuda! ¡Ay, Tuso! ¡Lo cargaste, wey! ¡Recargando! ¿Quién se le llama a Karo? ¡Gas! ¡Vamos, Excelsior! ¡Ahí está, matalo! ¡Ahí está, matalo! ¡Buena, buena, buena! ¡Ah, puta! ¡Clamar al parido, hijo de puta! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ay, güey! ¡Una bala! ¡No cargo completo! ¡Si es que la carga esa a veces le juega a uno una mala pasada! ¡Ay, puta madre! ¡Me cagero cuesta mierda! ¡Preparado! ¡Donde cae una, cae en dos! ¡Eso, alpaca! ¡Estoy recargando! ¡Puera, alpaca! ¡Puera, alpaca! ¡Uy, loyu! ¡Alpaca! ¡Alpaca! ¡Lanzando alarma! Agujas listas Instalando inhibidor ¡Lanzo alarma de proximidad! Con la marcha abajo en la esquina ¡Puera! ¿Cuando te haces? ¿Donde, Johan? ¿Donde exactamente? ¿Aquí? Un principal dron ¡Cuidado! ¡Mamalias! ¡Casi disparo uno con un caracha! Disparo en esas piratas que, dan la esquina Cuidado, cerdito Alguien acá ¿Aquí? ¿Te refieres de aquí? ¿En qué piso mi pez? Acá hay uno, acá hay uno, acá hay dos Hay dos en donde los mapeé ¿Dónde tú, Shinsher? En la torre atrás Mamacita bendita, dame fuerza En el cubo resistencia No, no le doy, es que también hay que hacer uno muy malo Cerdito, sálvame perro, por favor Te ha herido, te ayudaré Cuidado yo, digo ahí dojo Cuidado yo Tranquilo, tranquilo Buenísimo, Serdi Preciso por otro hijo de puta alado mal ¿En el hatch? ¿Cómo se metió ahí sin abrir esto? Cambio de cargador Entró por escalera Ah, el freezer Sigue abriendo el hatch 15 segundos Espera los hatches, va a tratar por aquí 10 segundos y fuera ¡Toma, dispara! Buenísima, lo tumbaste Buena, buena Historia de los defensores Enemigos eliminados Uf, qué bien, oye Como de tirar pie, se ve tan loca Sí, cabrón de mal Ese pique es melo ¿Alguien por el west? Carga de cuchillas lista ¡Ay, que mal parión! Melo, ni tengo, hay que decirlo A ver, ¿dónde es mi pes? En el lado, en blanca ¿Excel tiene a alguien ahí? Sí, Excel tiene a uno en la puerta Va a abrir ya el... Parece que se corrió ¡Ay, what?! Pero yo no lo... ¡Ah, no, no! Sigue a la puerta, sigue a la puerta El enemigo va a encontrar ¡No le doy! Se quería correr Pero dentro de Excel Nos marica Nos marica What the hell? Estamos solos, güey Yo estoy con Dios Necesita nadie más Mala suerte Mala suerte ¡Hue puta! Venga, Excel Está en el armario, Excel En el armario Ay No, no, no muero, no muero, no muero, no muero ¿No mueres? What? No, no muero No, infeliz Misión fracasada Aliados eliminados Lo bueno es que aquí se nos da mejor el ataque, hay que decirlo ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estamos todos... ¡Dos, dos, tres! Me estaba esperando como una perra ¡Vamos muchachos! Esta es nuestra Muerto primero, no sé quién era pero murió Como una perra ¡Jajajaja! Como una perra ¿QUÉ? No hay coda ahi ¿Qué pasa? El coño ese con la nea weón ¿Cuántos tiros hay que meterle? Ah, abajo esta Uy, marica ese dinero No le digo Si No muchachos, es 3 para 3 Digo 4 ¿Dónde lo mataron? A mi me mataron desde ahí Ahí lo veo, ahí lo veo Buena, buenísima Axel Ese no fue el que me mató a mi pero Pero buenísima L hasta abajo ¿Ahí me luce? No No Hay 2 en la habitación 2 en la habitación 2 en la habitación Se me movió, es que estaba cubriendo y no lo viví ¿Lo vi? No hay que recuperar el Xenax ¡No hay que recuperar el Xenax! Guantale a un atacante vivo Lo salió y no eliminamos ¡Mmm! ¡Ush! ¡Vamos muchachos! ¿Qué pasó? ¡Hue putas! ¡El techo está abierto! ¡El techo está abierto! ¡Positivo de exclusión puesto! ¡El techo es lava! ¿Qué pasó? ¿Les... les... ¿Te ayudo con el techo? Eh, pues si se pudiera, pues... Pero así va A ver, presea papi, presea ¡Muerta, muerta! ¡Marica! ¡No lo veo! ¡Ay no me joder! ¡Marica! ¡Pero que fue! Detrás de la mira hay uno ¡Hijo de puta! ¡Ush! ¡Qué mal parido! ¡Qué mal parido! ¡Soltando dosis y adrenalina! ¡Eh! ¡Recargo! ¡Fuera de radio! Se le tensionó el cuello y todo Y lo que no es el cuello también ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldita! ¡Me punga! ¡Me punga! ¿Por dónde estabas tu son? ¡Me punguea mal! ¡No! ¡En columnas! ¡Columna! ¿Vertebral? ¡Ajá! ¿Puedes ver ahí desde... ...desde... 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 ...de la mira? No hay más info. No tengo info. Pues salvamos info. Detrás de mira está mira. De la del centro. La de la banderilla. Y... ...en bomba V está doctor. Queda uno de los enemigos. Mira en cuarto pequeño. ¡Ay! ¡Saciendo! Creo que está en... ...desde... ¡Ay! ¡Que mal faltó! ¡Cuarto pequeño! ¡Cuarto pequeño! ¡Cuarto pequeño! ¡Cuarto pequeño! ¿Dónde está la mira? ¿Dónde está la mira? Aquí, aquí. Pin 2. Justo en pin 2 está. ¡Se salió! ¡Se salió! ¡Se salió! ¡Muy buenísima! ¡Excel! Ok, se sale. ¿Qué pendeja que es? En el antiguo computador habría perdido ese pico. En el antiguo computador habría perdido ese pico. 北os. ¡Se salió! ¡Se salió! ¡Se salió usted! ¡Se salió beat! Buenísima El DPSR está allá Buena Tuso, buena Por escaleras principales Si, ahí está Botó una Botó una de las escaleras principales de Excel Suba, suba por detrás suyo El CEDAX está en nuestras manos Cura, cura que este man va a plantar Por aquí Pintos, pintos Pintos, pintos, pintos Uy, por ahí eso Solo queda un aliado Tranquilo, tranquilo, tranquilo Espérenlo ahí Uy, que buena, Excel, que bonito Defensores neutralizados, vencen los atacantes Que puta Siempre queda al final Solito Es que es el último que ataca Marica No hay No hay Muerto Droneo, droneo, droneo Joder 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 No hay Joder 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 A la pelota ¿Qué son los dos últimos? ¡Mata Andy! El Cedax está en línea. Último miembro de los enemigos vivo. A tu derecha el cerdo ¡A tu derecha! Ahí, ahí, ahí. Sí, es ahí, es ahí. ¡La abrió, la abrió, la abrió! ¡Senti! Tranquilo, tranquilo. Todavía no está descuiciando, todavía no está descuiciando. Pero muy bien, muy bien. Marica, leí la cara. Ahí está, ahí está el perro. ¿Lo lanza? Ya no puede, ya no puede. No va a alcanzar. ¡Mamá, tato! 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 Nosotros vivimos los que nos colamos Ay, buena, buena, buena Ay, ya no puedo hacer ace Pero te voy a matar 4 Si, está en área, está en área ¿Los cacharros? ¿Los cacharros? ¿Los cacharros? O los carrachos Si, ya este Ahí lo destruyan a estos todos Adentro, ¿dices? Adentro, ¿dices? ¡Ah! 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 ¡Plante! ¡Pero me mataron! ¡Me mataron! ¡Fincas! 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 ¡Excesion! ¡Fincas! 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 ¡No puedo! ¡La acabo de usar! ¡No pasa nada! Tranquilidad ¡Fincas! ¡Fincas! Gracias por mover aquí Cuéntate al piso, Serdi Eso es, Serdi Está abajo, está abajo pareciera ser No, está acá, está acá ¿Seguro? Serdi, dispara, Serdi, dispara Quash, que marijata de ciego, güey Vente a los atacantes Muy buena, muy buena I love you, Baka Ya tiene papeles para ir a Estados Unidos Ah, pero tiene que dar culo Ya, invitado Palo